El boxeo es el mejor deporte del planeta y también el más difícil. Cuando vemos un combate, se pueden apreciar esas diferencias que existen entre los boxeadores. Algunos tienen más velocidad, mejores reflejos, más poder de pegada, una técnica superior y muchos otros factores que pueden determinar quién gana o pierde. Pero cuando a esas diferencias le agregas el factor del peso, el boxeador más liviano por obvias razones, tendrá una dificultad demasiado importante. En este top 10 de muñeco al suelo viajaremos a lo largo de la historia del deporte para recordar 10 combates en donde un boxeador tomó la drástica decisión de subir dos categorías y de un solo salto, sin escalas y enfrentando a un campeón del mundo. Vamos a comenzar por las derrotas más leves para terminar con las más aplastantes, en donde el factor del tamaño fue determinante, algunas lecciones que nos deja la maravillosa historia de este noble deporte. Comencemos con el puesto número 10. En 1990 en Las Vegas se enfrentaron Michael Noom, campeón de peso medio de la FIB, contra Marlon Sterling, campeón de la AMB en peso welter. Una pelea que generaba mucha expectativa, ambos con grandes entrenadores detrás, Joe Goosen en el lado de Michael Noom y el reconocido Freddie Roach en la esquina de Marlon Starley, que por la diferencia de tamaño obviamente no era el favorito para ganar esta pelea. No solamente Noom era más pesado, sino que le llevaba 12 centímetros de altura, 11 centímetros más de alcance, era 4 años más joven y llegaba invicto en 34 peleas. El campeón de peso medio había marcado en la balanza 160 libras, mientras que el campeón de peso welter tan solo llegó a marcar 158. El día de la pelea seguramente había no menos de 15 libras de distancia entre ambos. A pesar de esta ventaja física que tenía Noom, Sterling empezó muy bien el combate, dominando las acciones, procurando siempre meterse en la corta distancia para que Noom no pudiera usar su largo alcance de brazos, siempre tomando la iniciativa y aprovechando también su velocidad. Se puede decir que el campeón de peso welter fue competitivo hasta la mitad de la pelea, porque Michael Noom empezó a sentir que los golpes de Sterling no representaban ninguna amenaza para él. Asalto tras asalto iba ganando en confianza, mientras que del lado de Sterling pasaba lo contrario. Su voluntad iba mermando, también su condición física, porque al estar batallando con un tipo más pesado, el desgaste siempre va a ser más notorio en el hombre más liviano. Esto es una constante en estas peleas que vamos a ver con pesos tan disparejos. Los golpes de Sterling, que eran tirados con buena técnica y máxima potencia, parecían no inmutar al campeón de peso mediano. Y era tal la confianza que tenía Noom, que empezaba a bajar las manos, a gesticular, a hacer burlas, a hacerle bailecitos luego de ser conectado. Para también trabajar el aspecto psicológico del campeón de peso welter, que lucía desesperado, parecía que no había forma de que pudiese ganar. Y así fue. Michael Noom se llevó la pelea en una decisión mayoritaria, que se puede decir fue todo un logro para Marlon Sterling, dar una pelea algo pareja. Los puntajes de los jueces fueron 118 a 110, 117 a 111, y la última empate, 114 a 114. Reconoció Michael Noom que quedó impresionado por la determinación de su oponente, y que a pesar de haber renunciado a varias libras, aún así le pudo dar una pelea bastante competitiva, pero reconoció que realmente nunca fue una amenaza, porque yo era el tipo más grande y no podía lastimarme. Luchó duro, con bastante tenacidad, pero no podía hacerme daño de ninguna manera. Puesto 9, nos vamos a 2019. Errol Spence, campeón FIP de peso welter, recibía a Mikey García, campeón unificado de peso ligero, que si bien ya había peleado en super ligero, venía de pelear en su peso natural. La 135, subía 12 libras en esta ocasión para enfrentar a un peso welter de los más grandes, que hidrataba muchas libras. García buscaba ser campeón en cinco divisiones distintas, era una gran incógnita hasta donde podía llegar el ascenso de divisiones del Mikey, pero desde el primer asalto se empezó a notar la diferencia, sino porque el campeón de peso welter comenzó con una táctica muy eficiente, con la intención de neutralizar a García, trabajaba desde la distancia detrás de su jab, usando movimientos laterales para evitar que el Mikey se colocara en una forma cómoda para lanzar golpes. Tácticamente fue mejor el plan de pelea de Spence, que asalto tras asalto comenzó a castigar cada vez más duro a Mikey García, que no encontraba respuestas, que no tenía la misma velocidad que en peso ligero o super ligero, estaba más lento, con menos explosividad, con menos movimiento de piernas. Ante un Spence iba creciendo, cada vez las combinaciones eran más largas, vimos al García más impreciso de toda su carrera, seguramente errar tantos golpes le pasó factura, sobre todo luego de la mitad de la pelea, nunca pudo encontrar su distancia en todo el combate. Ante un Spence que no paraba de crecer en su boxeo, en su confianza, y un García que llegó al octavo asalto casi sin cardio, empezó a jalar aire por la boca. Sus golpes cada vez eran más débiles y los de Spence mucho más fuertes, que por momentos hicieron tambalear al Mikey que aguantó, demostró tener mucho corazón, pero ya a partir del noveno y décimo asalto, muchos pensaron que hubiese sido mejor parar la contienda. Se quedó con el duelo de invictos Spence y de manera unánime, los jueces no le dieron ni un solo asalto a García, 47.000 personas habían asistido a ver esta pelea, en donde García se llevó la peor derrota de toda su carrera. Puesto 8, 2009 en Las Vegas, el campeón unificado de peso ligero, Juan Manuel Márquez, subía a peso welter, para enfrentar al mejor boxeador libra por libra de ese momento, Floyd Mayweather Jr. Se había pactado esta pelea en un peso de 144 libras, pero el día del pesaje, Floyd sorprendió a todos, marcando 146 libras, prácticamente su peso habitual, el que casi siempre marcaba en todas sus peleas, en la división welter. Fue una jugada bastante sucia, la cual Mayweather solucionó, con varios cientos de millones de dólares, que pagó como multa al equipo de Dinamita, que ya en el segundo asalto, se iba a la lona, como era de esperar, tenía 36 años, se estaba enfrentando a uno de los mejores peso welter de esta era, que además estaba más joven, que tenía mejor técnica, y que estaba de local, peleando en su país, y obviamente tenía razón su entrenador, Nacho Beristain, que no estaba de acuerdo con aceptar este combate, pero creo que Márquez, tuvo varios millones de motivos, para aceptar la pelea, y con esa edad tan avanzada, para ser boxeador, no se iba a repetir, una oportunidad de enfrentar, a la estrella del pay per view, hasta ese momento de su carrera, fue la pelea, en donde más dinero ganó Dinamita, desde el punto de vista comercial, fue un éxito, desde el punto de vista deportivo, se llevó una verdadera lección de boxeo, una pelea que fue de un solo lado, no tuvo chance alguna, de poder ganarle, pero aún así, con 36 años y todo como tenía, para mí hizo un mejor papel, que el que hizo Saúl Canelo Álvarez, que cuando enfrentó al Moni, prácticamente no le pudo tocar el rostro, en cambio de Juan Manuel Márquez, sí, vi algún que otro golpe interesante, obviamente con esa diferencia de peso, no le hizo ni cosquillas, a Moni Mayweather, hay que darle el reconocimiento a Márquez, de tener un aguante muy bueno, si bien era un boxeador, que visitaba la lona cada tanto, era prácticamente innoqueable, y con todas esas libras de más, esa jugada cochina que le hizo, ni aún así pudo Mayweather, noquear o quebrar la voluntad, de Dinamita Márquez, que no se rindió en ningún momento, aún recibiendo gran castigo, siguió buscando el combate, pero obviamente fue una aplastante, decisión unánime, en donde prácticamente perdió todos los asaltos, puesto 7, nos vamos a 2017, Basil Lomachenko, campeón super pluma de la OMB, le daba la bienvenida a la categoría, a Guillermo Rigondió, campeón AMB super gallo, que subía dos categorías de peso, a los 37 años, para buscar este duelo de zurdos invictos, en el cual obviamente, era el gran favorito, Basil Lomachenko, que estaba en su prime, mucho más joven, y esta pelea comenzó, con un primer asalto de estudio, algo parejo, y ya en el segundo, se empezó a notar la diferencia de pegada, a favor del ucraniano, también era más veloz, tenía mejores desplazamientos, un Rigondió totalmente desconocido, evidentemente las libras de más, le sentaron muy mal a su cuerpo, ya no tenía la misma velocidad, los mismos reflejos, no solamente tenía que batallar, con un tipo más pesado, sino que con 37 años, el padre de tiempo, evidentemente hizo lo suyo, y es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta, que esta pelea no tenía ningún sentido, Lomachenko venía, de derrotar a tres boxeadores, de la misma manera, todos ellos, se habían rajado en su esquina, y lo mismo, le iba a pasar al chacal Rigondió, que no parecía tener la voluntad, no parecía tener el espíritu, de querer ganar, algunos se enojaron, después de la pelea, diciendo, fue a cobrar el cheque, un fantasma, del Rigondió, que todos conocemos, que era muy elusivo, que no se dejaba conectar, aquí es como si hubiese tenido, cemento en las piernas, en ningún momento, quiso arriesgar, en ningún momento, demostró nada, que nos indique, que estábamos viendo una pelea, en donde había dos personas, que querían ganar, Lomachenko le anuló, la posibilidad, de que pueda buscar el clinch, no podía amarrar, y era muy evidente, ya en el tercer, cuarto asalto, que no había forma, de que este tipo, le vaya a ganar, pelea que decepcionó, a todo el mundo, y que fue organizada, por Bobaru, creo que fue una pérdida, de tiempo, en la carrera de Lomachenko, esta pelea, de no haberse rajado, en esa esquina, hubiese sido, un castigo enorme, todavía quedaban, seis asaltos, de esa pelea, hubiese sido, una verdadera masacre, creo que ni siquiera, Lomachenko, estaba demasiado feliz, al haber derrotado, esta versión miserable, del chacal, Rigondeo, que perdió, su invicto, de la peor manera, puesto seis, nos vamos a 1974, en Francia, Carlos Monzón, campeón, de peso mediano, unificado, le daba la bienvenida, a la categoría, a José Nápoles, apodado Mantequilla, que también, era campeón unificado, pero en peso, welter, y hacía el tremendo esfuerzo, de subir dos categorías, para enfrentar al argentino, en una pelea, que repartía, varios millones, varias celebridades, del mundo del espectáculo, involucradas, en la promoción, un duelo, de campeones unificados, algo que no se ve, todos los días, y seguramente, con 33 años, Nápoles, no estaba dispuesto, a perder esta oportunidad, de ganar varios millones, muchos le habían advertido, estás cometiendo el error, de tu vida, al subirte, con un tipo, que es 10 centímetros, más alto, 10 centímetros, más largo, y te va a sacar, como 20 libras, de diferencia, a la hora del combate, de hecho, en el pesaje, en Nápoles, ni siquiera marca, cerca de las 160 libras, marca 154, es decir, regala 6 libras, a un Monzón, que pesó 159 libras y media, es probable, que Monzón, haya tenido, unas 20 libras de más, al momento de la pelea, aún así, los dos primeros asaltos, de la contienda, fueron competitivos, Mantequilla, aterrizó varios golpes, estaba tratando, de tomar la iniciativa, en todo momento, complicó a Monzón, por momentos, con el volumen de golpes, estaba tratando, de sacarle la distancia, al argentino, acortándosela, pero la diferencia, era que Monzón, aguantaba bien el golpeo, no parecía, estremecerse, o tambalear, en cambio, cada vez que conectaban, a Nápoles, de manera sólida, parecía quedar, medio aturdido, por momentos, no podía responder, en el acto, los golpes, pero se puede decir, que hasta la cuarta vuelta, estaba competitivo, todavía estaba en pelea, en el quinto, comenzó, lo que muchos esperaban, una verdadera paliza, se empezó a quedar, con menos piernas, empezaba a responder, con menos frecuencia, las combinaciones, de Monzón, que ya eran más largas, que estaba buscando, hacerle daño, estaba soltando sus manos, el argentino, y en el sexto, también fue otra paliza, donde ya, de manera correcta, decidieron parar la pelea, porque si no, hubiese estado, en peligro la salud, aspiraba algo ahí, Mantequilla, para tratar de abrir, un poco sus pulmones, carentes de aire, cada vez más pesado, recordemos que la primer pelea, que había hecho, Mantequilla como profesional, había sido, en peso pluma, mientras que Monzón, era un peso medio natural, quizás otros boxeadores, tengan la capacidad, de poder subir, y poder ser competitivos, pero era un tipo, demasiado pequeño, lo positivo para Mantequilla, además de llevarse, la mejor bolsa de su vida, es que pudo volver, a peso welter, y defender un par de veces más, su campeonato unificado, el escopeta, hizo cinco defensas más, y se retiró, puesto 5, 1952, Joey Maxime, campeón de peso, semi completo, ponía en juego, su título, ante Sugar Ray Robinson, campeón de peso medio, para poner en contexto, la gran diferencia, de tamaño, que existía, entre estos dos boxeadores, Robinson había comenzado, su carrera, en peso ligero, mientras que Maxime, era un semi completo natural, que encima, era bastante grande, porque podía competir, con pesos pesados, de hecho, tenía varias peleas, en esa categoría, si ya con todas, esas diferencias, era muy complicado, el día del pesaje, Robinson, marcó tan solo, 157 libras y media, eso quiere decir, que no había condicionado, su cuerpo, subió directamente, con el peso habitual, que marcaba, en la categoría, de peso medio, mientras que Maxime, pesó 173 libras, técnicamente, en esa época, no había tantas, divisiones de peso, en realidad, estaba subiendo una, porque no había, peso super mediano, pero quien sabe, la cantidad de libras, que había, al momento de la pelea, a simple vista, uno puede decir, no menos de 20, empezó muy bien, en la pelea Robinson, dominando la mayoría, de los asaltos, era más rápido, tenía mejor técnica, y hasta incluso, le estaba aguantando, la mano, a Joey Maxime, el referí, de la contienda, no se sentía muy bien, esa noche, estaba inhalando, algo por la nariz, para poder abrir, esos pulmones, y buscar un poco, más de oxígeno, porque hacían, 40 grados, en Nueva York, una temperatura, inédita, lo que hizo, que esta pelea, se den condiciones, muy extrañas, se terminó rajando, el referí, por el extremo calor, tuvieron que reemplazarlo, parecía un infierno, y obviamente, siendo el hombre, más pequeño, batallar, con un tipo, más grande, requiere más esfuerzo, por ende, te cansas más rápido, y si encima, hacen 40 grados Celsius, llegó el round 13, de la mala suerte, y se empezó a quedar, sin cardio, las piernas, estaban pesadas, el calor extremo, y la batalla, contra este gigante, lo tenían exhausto, al límite, de sus capacidades, parecía tambalear, se estaba perdiendo, el equilibrio, trataba de conectar, un golpe potente, y se iba a la lona, y ahí quedaba, inmortalizada, esta foto, Sugar Ray, tenía el tanque vacío, estaba totalmente fulminado, y ya con un Robinson, en malas condiciones, a punto de desvanecerse, finalizando ese asalto, Maxim conecta, un feroz gancho, que lo dejó prácticamente, fuera de combate, lo tuvieron que ir a buscar, desde su esquina, para acompañarlo, nuevamente hacia ella, porque estaba, fuera de sí mismo, totalmente delirando, dicen que tardó, varias horas, en poder recuperarse, fue tan dura, la derrota, que algunos meses, después de la pelea, Robinson, anunciaría, su retiro definitivo, del boxeo, pero pasados, tres años de inactividad, volvió a retomar su carrera, para volver a ser campeón mundial, los tres jueces, de la pelea, tenían ganando a Robinson, en sus tarjetas, al momento de la detención, puesto 4, 2016, en el Reino Unido, Gennady Golovkin, que era campeón unificado, tenía tres títulos, le daba la bienvenida, al peso medio, al campeón de la FIB, de peso welter, Kell Brook, que subía dos categorías, una pelea, que nadie pidió, que nadie se esperaba, que costó, que genere expectativa, ya que el gran favorito, si bien es un boxeador talentoso, Brook, evidentemente, enfrentarse a un peso medio natural, lucía como una descabellada idea, y esto fue organizado, por el señor Eddie Hearn, que ante la falta, de poder conseguirle, buenos rivales al kazajo, salían con esta pelea, sin sentido, en realidad, todos querían, que enfrente a Billy Joe Sanders, que tenía el campeonato, de la organización mundial, de boxeo, justamente, el que le faltaba a Golovkin, para ser campeón indiscutido, el peso medio, y ya en el primer asalto, Golovkin lastima, a Kel Brook, con un gancho de mano izquierda, después se supo, que tuvo una fractura, del hueso orbital derecho, una de las peores lesiones, que puede tener un boxeador, pero aún con ese problema, que tuvo desde el inicio, Brook, se las arregló, para poder ganar, algunos asaltos, se notaba así, la diferencia de velocidad, estaba rápido, y metía buenas manos, Kel Brook, obviamente a Golovkin, no le hacían ni cosquillas, pero, le alcanzaba, para impresionar, algunos jueces, pero esto fue muy simple, sabemos que Golovkin, sabía cortar bien el ring, y a pesar de recibir algún que otro, golpe bien conectado de Brook, se las arreglaba, para meter las manos, y cada vez que lo conectaba, era notorio, que producían un daño, en Kel Brook, y prematuramente en la pelea, recién iban 5 asaltos, y Kel Brook gesticulaba, como que le molestaba el ojo, y encima no estaba respondiendo, los golpes de Golovkin, se veía venir, que ya esto no podía continuar, y su esquina advirtió, obviamente que, tenía que hacer algo, si no, imagínense, seguir peleando, con ese ojo fracturado, un referee que tenía muchos problemas, para ver la toalla del entrenador, una gran demostración de valentía, de Kel Brook, que estaba dispuesto a entregar la vida, en el cuadrilátero, pero perfecta, la detención a tiempo, esta decepcionante pelea, sirvió nada más, para que Golovkin esté activo, y ambos ganaran una buena bolsa, en su próximo combate, Kel Brook enfrentó a Errol Spence, e increíblemente volvió a sufrir, la misma lesión, pero esta vez, fue en su ojo izquierdo, puesto 3, nos vamos a 2003, en Mississippi, se enfrentaron, la hija de la leyenda, Laila Lee, que reinaba en el peso supermedio, y también había hecho varias peleas, en peso semi completo, se enfrentaba, a la reconocida peso welter, Christy Marty, que subía dos categorías, para enfrentar a esta verdadera gigante, una pelea que llamó la atención, de todo el mundo del boxeo, grandes conferencias de prensa, había prometido, la hija de la leyenda, noquear, antes del quinto asalto, y se calentaba, la conferencia de prensa, y había ahí unos empujones, unos agarrones, y pobrecita, despeinaban a Christy Marty, que se hacía la permanente, tan bonita, tenía que componerse un poco, según los datos que tengo, es la segunda pelea, en la que se vendió un pay per view, en boxeo femenino, fue la cartelera principal, esta pelea de chicas, que verdaderamente, llenó el estadio, absolutamente todo el mundo, viendo esta pelea, una Christy Martin, que no era campeona del mundo, pero era una verdadera estrella, se puede decir, que fue una gran leyenda, de este deporte, una pionera, el estilo que más gustaba, al público norteamericano, una pelea que se puede decir, era la leona joven, contra la leona vieja, 10 años de diferencia, 25 años tenía Ali, y 35 Marti, le llevaba 14 centímetros, de ventaja, en la cuestión de la altura, y 16 centímetros, de alcance, y de milagro, no se fue a la lona, en el primer round, Christy Martin, que terminó sobreviviendo, ese asalto, la diferencia de pegada, era increíble, también iniciado, el segundo asalto, cada vez que conectaba, de manera sólida, tambaleaba a Christy Martin, y era evidente, que se acercaba al fin, y aunque Christy, haya conectado, muy buenos golpes, ni siquiera la movían, ni siquiera se inmutaba, Laila Lee, que terminada la pelea, dijo, ni siquiera sentía, sus golpes, dramática la pelea, por el estilo de Christy Martin, que se rifaba, a pesar de que tenía, una gigante enfrente, quedaba totalmente frontal, una verdadera locura, pero este, era el estilo de Christy, brindar espectáculo, cueste lo que cueste, una mujer que siempre, buscaba el knockout, hubiese sido buena idea, de tener el combate en la esquina, que no la dejen salir, a la cuarta vuelta, pero si uno repasa, la historia de vida, de Christy Martin, tenía al enemigo, en su propia esquina, un tipo que la odiaba, la usaba, y dejó que se abusaran, de ese tamaño descomunal, que tenía Lee, que para que grafiquemos un poco, estamos hablando, de una mujer, que tenía más o menos, el tamaño de Dimitri Bibol, no lo quería, ni mirar, al hijo de perra ese, que no fue capaz, de tirar la toalla, una verdadera basura, una artista del knockout, Laila Ali, que se retiró, con un porcentaje de KO, de 87,5, creo que debe haber sido, el más alto de la historia, para una campeona del mundo, puesto 2, nos vamos a 2016, en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, Saúl Canelo Álvarez, campeón de peso mediano, del consejo mundial, decidió pelear, increíblemente, con Amir Khan, que en ese momento, ni siquiera era campeón, y era un peso welter, y encima, no estaba quizás, en el mejor momento, de su carrera, esta pelea, la habían tratado de vender, como una pelea complicada, para el Canelo, contra un, boxeador muy evitado, y muy peligroso, la estrategia comercial, era buscar el público, de fanáticos casuales, mientras, los verdaderos fanáticos, le pedían la pelea, con Triple G, que ya tenía 34 años, para ese entonces, las críticas, pasaban por el hecho, de que querían ver, a un Triple G, en su prime, y decían que Canelo, estaba haciendo todo esto, para poder enfrentarse, a un Golovkin, más viejito, Amir Khan, años después, de esta pelea, dijo que él, sentía que Canelo Álvarez, la noche de la pelea, había subido al cuadrilátero, con 180 libras, yo digo que quizás, es un poco exagerado, 180, probablemente, más cerca, de las 170 libras, el Canelo, y Amir Khan, muy probablemente, no superó, las 160 libras, es decir, como mínimo, le llevaba 10 libras, de diferencia a Canelo, hay que decir, que técnicamente, no fueron dos categorías, las que subió Khan, porque fue pactada, en 155 libras, la pelea, de todas formas, Amir Khan, era reconocido, por tener mandíbula de cristal, ya lo habían noqueado, en peso ligero, y en peso welter, todo aquel, que sabía un poco de boxeo, sabía que era una cuestión de tiempo, con la primer mano, bien conectada de Canelo, esto se terminaba, obviamente, los golpes de Khan, no le hacían ni cosquillas, y empezaba a dar avisos, con cada gancho, bien conectado, Amir Khan, parecía sentir el golpe, pero llegó ese volado, cuando Amir Khan, estaba intentando combinar, un golpe, que habremos visto, varias veces, uno de los knockouts, más espeluznantes, de la historia, de este deporte, y también, de los que menos sentido, tuvo, una pelea, que nadie le pidió, que todos sabían, cómo iba a terminar, lo cierto, es que terminó, casi orando, pidiéndole, a las fuerzas celestiales, el Canelo Álvarez, por la salud, de su colega, porque quizás, se estaba debatiendo, entre la vida y la muerte, Amir Khan, tuvo que ser asistido, con oxígeno, hubiese sido muy feo, no que le pasara algo, a Amir Khan, todo por no escuchar, al verdadero fanático, de boxeo, que pedía otra pelea, al menos, se llevó la mejor paga, de su vida, vamos a ver el lado positivo, casi se muere, pero se puede decir, que terminó su carrera, siendo un millonario, pocos meses después, el Canelo fue despojado, del título del consejo, por no querer enfrentar, a Golovkin, que era su rival, mandatorio, puesto 1, nos vamos a 1909, en el Colma Arena, en California, el primer campeón afroamericano, de peso pesado, Jack Johnson, le daba la oportunidad, titular, al campeón de peso medio, Stanley Ketchel, el asesino de Michigan, que dos años, antes de esta pelea, estaba peleando, en peso welter, había tanta diferencia, de tamaño, que en las giras promocionales, tuvieron que ponerle, botas con tacones, a Ketchel, había que generarle, al público, la sensación, de que podía ser, un combate parejo, una estrella del deporte, de Jack Johnson, que había logrado, derribar, barreras raciales, en esa época, en las olimpiadas, estaban compitiendo, únicamente, entre blancos, pero en el mejor deporte, del planeta, el boxeo, pasan estas cosas, destruye, barreras idiomáticas, culturales, en este caso, fueron de índole racial, la gente admiraba, más allá, del color de piel, de Johnson, sus habilidades, poseía, técnicas avanzadas, tenía, una formidable técnica, para tirar los japs, un uppercut, que los rivales, no lograban descifrar, y cuando tratabas, de entrar al clinch, con él, te metía ese golpe ascendente, y tenía, también, un buen manejo, de piernas, era un boxeador, bastante completo, y se movía, bastante rápido, para hacer un peso pesado, prematuramente, se iba a la lona, Ketchel, en el segundo asalto, esas 35 libras, más, que tenía, al momento, de la pelea Johnson, se hacían notar, en la pegada, algunos analistas, de la época, dicen que Johnson, en realidad, estaba jugando, con Ketchel, no quería terminar, esta contienda, tan rápido, porque era consciente, de que se estaba filmando, esta pelea, y la iban a vender, en los cines, y tenía que durar, al menos, unos 10 asaltos, para que sea, un mejor negocio, inicialmente, Ketchel, quería que esta pelea, sea a 45 asaltos, pero finalmente, se decidió, que fueran 20, cerca de la mitad, de la pelea, estaba recibiendo, ya demasiado castigo, Ketchel, incluso le metía ahí, esa especialidad, que tenía Johnson, en meter el uppercut, cuando estaban, en el clinch, y ahí, hasta parece atajarlo, parece ayudarlo, a que no se caiga, todo estaba encaminado, a que sea el fin, del asesino de Michigan, y que sea derrotado, por knockout, y en el peor momento, apareció, este tremendo volado, de mano derecha, que impacta en la 100, de Jack Johnson, que se va a la lona, y las 10.000 almas, que estaban viendo, este combate, no podían creer, que este peso medio, derribe al peso pesado, dicen que Johnson, se levantó, con una cara de toro, enfurecido, y en el instante, que el referee, reanuda la pelea, mete una combinación, de tres golpes, a un confiado Ketcher, que en realidad, estaba buscando, rematar a Johnson, en el primer golpe, ambos estaban buscando, tirar un directo, de mano derecha, y aterriza primero, el de Jack Johnson, que luego, le combina dos golpes más, y termina saltando, para no pisar, a Stanley Ketcher, que quedó inconsciente, lamentablemente, estaba un poquito borrosa, la imagen, hubo un corte ahí, y algo verdaderamente dramático, parece limpiarse, algo del guante, Johnson, y eran dos dientes, que habían quedado, incrustados, en el guante, del legendario, peso pesado, recordemos, que todavía, no existían, los protectores bucales, en esa época, recién, en la década del 20, se empezaban a implementar, y de manera, bastante precaria, luego de la pelea, le dijo a la prensa, que pensó, que lo había matado, a Ketcher, tardó 10 minutos, en volver en sí, el campeón de peso medio, que se llevó, dos dientes menos, y una cicatriz en la boca, los guantes, que se usaban en esa época, tenían menos relleno, eran de cuero, eran mucho más duros, que los que se usan hoy en día, la pelea, fue todo un éxito comercial, generó muy buenas ventas, en los cines, la taquilla, fue de 40 mil dólares, un número bastante bueno, para esa época, un año después, Stanley Ketcher, era asesinado, en extrañas circunstancias, un boxeador, que era muy querido, y tenía miles de fanáticos, esta foto, desde su funeral, miles de personas, se acercaron, a despedir al campeón, y bueno, esto ha sido todo, hasta aquí llegamos con este top 10, si a este video le va bien, seguiremos haciendo este tipo de contenido, así que es muy importante, si puedes colaborar con el canal, dando tu like, suscribiéndote, y compartiendo el video, nos vemos la próxima, y seguiremos hablando, de este loco mundo del boxeo, chau. ¡Gracias!